We are going to start with the role, so pay attention and say present, please. Let me see. Vamos a ver. Avilés, ay no, ustedes son del otro curso. Perdón, repito. Ustedes son del... A ver, esta ya sería la quinta hora. Listo. Ok, say present, please. Barros Eric. Presente. Bonilla Luis. Presente. Cadena Andrea. Cadena Andrea no está. Caguana Adamaris. Present. Muy bien. Kando Amy. Present. Carrera Carlos. Present. Ceballos Ronald. Present. Chacha Leslie. Present. Liza y en el anterior, ahora sí estaba. Has de haber llegado tarde, ya te voy a corregir. Mora, Flores, Carla. Presente. García Dayana. Presente. Jacome Doménica. Veamos si está Jacome. Sí, sí está. Alza la voz, niña, que no se la escucha. Bueno, sí está Jacome. Jiménez Daniela. Jiménez Daniela. No está. Marcillo Walter. Presente. Mulya Nayarli. Presente. Ordóñez Diego. Presente. Paredes Francis. Presente. Vila Bianca. Presente. Kimis Lisbeth. Presente. Reynoso Allison. Presente. Rodríguez Andrés. Presente. Sánchez Queira. Sánchez Queira, ella ya ingresó. Presente. Fatama Ashley. Presente. Sevilla Frank. Presente. Iván B. Ángel. Presente. Toapanta Jennifer. Toapanta Jennifer. Está ingresando en este momento. Veloz Alaniz. Presente. Yanis Damaris. Presente. Ya. Vamos si llegó. Cadena Andrea. Cadena Andrea. Déjenme ver si es que ingresó. No, no está cadena. Listo. Y tal vez. Jiménez Daniela. Sí, sí está. Alza la voz niña siempre, ¿no? Listo chicos, ahí está la asistencia. Le corrijo a la señorita Chacha que llegó atrasada la hora anterior. Listo. Ya está. Bueno chicos, entonces como les había dicho para esta hora vamos a terminar lo que es el webbook. So, open your webbook. Vamos al webbook unidad 8 desde el inicio. Entonces, les comparto la pantalla para poder ver el libro. Listo. Ya, chicos, a ver, no recuerdo, déjenme ver si se puede ver la página. Es la página 38, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy pasando las páginas y si es que ya hicimos el ejercicio, pues no pasa nada. Pero si hay algún ejercicio que no lo han hecho conmigo, pues me hacen saber y nos detenemos ahí para completar. Entonces, break the ice, ese ya está completo, ¿ya? Vocabulary builder, también lo hicieron conmigo. Conversation, ya está. Listen to the dialogue, esto es de conversation parte 2, también ya está. Tenemos language center, este les mandé de deber. De hecho, podemos revisar si es que lo hicieron bien o lo hicieron mal. Por ahí les di algunas pistas. Bueno, aquí no le voy a escribir. Hagámoslo de manera verbal nomás, si no. Ya. Primer ejercicio. Letter number one. Ahí tenía que haber puesto hit the skits. ¿Ya? Number two. One for the books. One for the books. Number three. Is there breath and butter? Is there breath and butter? Number four. Make ends meet. Make ends meet. And number five. Take off. Take off. Si estamos con esas respuestas, irán revisando, por favor. Vamos a la sección de grammar. Esto fue una tarea que les estoy calificando hasta el momento. Esto le vamos a pasar porque ya está hecho. Esta parte dos. La van a hacer conmigo. Dice, complete sentences with the correct particle or preposition. Aquí vamos a usar partícula o preposición. Vamos a ver. Atentos a la pantalla. Number one. Sara replied to our invitation. Have you heard Max yet? Mira lo que dice. Sara respondió a la invitación. Y dice, have you heard? ¿Has escuchado de Max? ¿Has escuchado de Max o has escuchado sobre Max últimamente? ¿Cómo digo de? ¿Has escuchado de Max? En este caso, chicos, from. ¿Sí? From Max. ¿Has escuchado de Max? La siguiente. Number two. I am going to discuss the situation. Con ella. Dice, yo voy a discutir la situación con ella. ¿Quién me dice? ¿Cómo se dice con? Con. With. Muy bien. With. With her. Con ella. Número tres. Dice, she sat there herself. Wishing someone would talk to her. Ella se sentó ahí por ella misma. Quiere decir, ella mismo se sentó ahí. ¿Cómo digo por ella misma? Ya está herself. ¿Qué falta aquí? By. Muy bien. Perfecto. By herself. Number four. He wrote about the events of that year. Él escribió en detalle los eventos de ese año. En. How do you say en in English? En. In. Muy bien. In. I'm sorry. In. Vamos a la siguiente. Number five. Dice, the firemen were able to put the fire quickly. Quickly. Dice, el bombero fue capaz de ponerte fuera del fuego rápidamente. Es decir, a salvo. Ponerte hacia afuera. ¿Cómo será afuera? Ponerte y luego afuera. ¿Cómo será? Afuera, chicos. Out. Put out. The fire quickly. Number six. The class is very demanding. I'm really falling. Dice, la clase es realmente fuerte. Es muy compleja. Yo estoy quedándome atrás. ¿Cómo digo atrás? In English. ¿Atrás? Behind. Muy bien. Behind. 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 Luego tenemos number seven. Look. My drawer. There should be a new pen. Mira. Y luego, my drawer. Quiere decir, mi cartuchera. Habrá un esfero nuevo. Debería haber un esfero nuevo. Dice. Mira adentro de mi cartuchera. ¿Cómo digo? Dentro de mi cartuchera. Dentro. Inside. Simplemente in. Look in my drawer. Perfecto. Number eight. We are going off town for a few days. Voy a salir de la ciudad unos pocos días. Salir. Ya dije. ¿Cómo se dice? Hacia afuera. Salir. Out. Perfecto. Is out. Vamos a revisar que todo esté bien. Sí. Todo está en verde. Entonces, todo está correcto. Espero lo hayan copiado. Vamos al siguiente ejercicio. Reading. No lo hicimos este tampoco, ¿cierto? Lo vamos a hacer en este momento. Use the correct form of the words provided to complete the sentences. Tenemos las palabras. Acclaim. Aclamar o aplaudir. Comprise. Compuesto do. De. Compuesto de. O consta de. Layman. Es una persona simple, un layman. Cualquier persona quiere decir layman. Preference. Tu preferencia. Try one's hand. Intentar o probar. Intentar o probar. Vamos a ver las siguientes oraciones. Dice. Number one. What's your meal? I have beef. We have beef. Chicken and vegetarian. What's your meal? ¿Cuál es tu comida? Preference. Preference. Perfecto. Vamos a poner preference. Listo. Number two. An standard is a three sections. Introduction, body and conclusion. Un ensayo. Muy bien. Comprises. Y le vamos a agregar una S al final porque es tercera persona. Comprises. Number three. Doctor must learn how to explain medical condition in a way that can understand. Los doctores deberían explicar las condiciones médicas de la manera de que? Layman. De que cualquier persona pueda entender. Layman. Cualquier persona. Number four. That game looks hard, but I would like to. Ese juego luce difícil, pero me gustaría a playing. Jugar. Jugarlo. Try my hand. Perfecto. Try my hand. Intentarlo. Me gustaría intentarlo. Y la última. The bank. Bueno, la que nos queda. The bank Coldplay has received worldwide acclaim. 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 Listo. Vamos a ver. Ay, ¿qué puse aquí? Layman. Ay, ay, ay. Le puse Layman y no Layman. Es con la E, chicos. Ahí me equivoqué. Es Layman. No se olviden. Puse Layman. Listo, chicos. Vamos por acá. La siguiente parte. Simplemente, esta lectura está, bueno, ya la leímos recientemente. Es la lectura larga del Students Book. Déjenme ver en qué página está. Ya, está en la página 118. Turning the unexpected into art. Voy a poner el audio de corrido y, pues, voy a marcar las respuestas que serían correctas. Así que, atentos, ¿no? Vamos a ver. Siga la lectura con la mirada de la página 118. Even a layman knows that clay, marble, and wood are all typical material choices for sculptures. Some artists, however, shy away from the traditional, and are making their extraordinary pieces from things one wouldn't expect. Guy Laramie is a Canadian artist that transforms vintage books into gorgeous landscapes. Some of his works are contained in solitary novels, while others comprise several volumes that have been bound together. Laramie likes to focus on the ongoing erosion of cultures over time and humans' interaction with the surrounding world in his art. Because of the messages he wants to convey, his preference is to carve books that have cultural significance, like encyclopedias and dictionaries. One of his most recent collections, entitled A. Caverna, features a book with a cave carved into its center. It is meant to be symbolic of one's quest for knowledge by digging deeper into a subject. Another common household item that is being converted into art is something normally used to create it. During Dalton Geddy's childhood, he developed a passion for carpentry, and he eventually left his homeland of Brazil to study architecture in America. He enjoyed creating wooden sculptures in his spare time, but he longed for a challenge. He wanted to make tiny carvings that could just barely be distinguished by the naked eye. Geddy began sculpting the tips of pencils he found on the street into amazing shapes without using anything to magnify what he was working on. From miniature shoes to a bust of Elvis, Geddy has tried his hand at many different subjects. He usually dedicates a few months to each creation before it is finished, but they can sometimes take years to complete. If one is looking for art even smaller than Geddy's, Willard Wigan sculptures surely won't disappoint. These unbelievable 0.005 mm tall pieces that fit into the eye of a needle or on the head of a pin have earned the British artist international acclaim. His micro-sculptures, featuring figures such as the characters from Peter Pan and the members of the Obama family, have sold for as much as $40,000, and celebrities like Elton John and Prince Charles are just some of his patrons. The methods used by Wigan to sculpt his pieces from sand, wire, and other items, while looking through a microscope, are quite amazing. First he has to hold his breath to ensure that his hands remain absolutely still. And then he has to slow down his heartbeat so that he can work in between pulses. Today's most innovative sculptors are embracing unusual materials and are turning them into remarkable art. From books to microscopic grains of sand, almost anything can be used in the realm of modern sculptural art. Ok chicos, ahí están las respuestas. Try to copy, mark with a highlighter. Marcamos con un resaltador, sí, o una pintura. Con esto chicos, hemos terminado la parte del workbook. Ya está. Listo jóvenes, entonces una vez terminado el student book y el workbook, su misión es completar la plataforma, ¿sí? La plataforma de inglés de la unidad 8. De la misma manera como hicieron las 7. Viendo videos, realizando todos los ejercicios. Y no se olvide que al momento en el que usted pone finish a cualquier ejercicio, se le borran las respuestas. Eso no quiere decir que no lo haya hecho, sino que las respuestas ya fueron enviadas. ¿Entendido? Bueno, entonces no necesito hacer dos, tres, cuatro veces. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar, jóvenes? No. Bueno, yo sí. Les indico que no les he puesto la calificación a algunos estudiantes de la exposición, porque todavía no me envían una fotografía con su obra literaria para poder pasar las notas. Algunos no han subido diapositivas a la exposición. Entonces, yo necesito esas dos cosas. Si es que usted no ha adquirido la obra literaria todavía, por favor, hágame llegar un mensaje y póngame, licenciada, todavía no tengo la obra, mi nombre es Tal, para yo dejarle pendiente la nota y no ponerle el 01. Listo, chicos. Eso estaré haciendo el día de hoy. Me falta la mitad de calificar y ya estarán viendo sus notas en las próximas horas. Nos vemos el día de mañana. Have a nice day. Goodbye.